Ni un amigo nuevo, ni un haría 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 Sume la cara, Gaspar Noé Usted no dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, Dolce Vita Me mandata duro de una mitad Leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami Es una H She got hips I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up Straight up Straight up